El primer secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba, el presidente de los consejos que está bien ministro, general de ejército, Raúl Castro Ruz, en una ofrenda plural a los mágiles de las acciones del 13 de marzo de 1957, en el marzo de los 71 años de las altas palazas presidenciales y la toma de la emisora Radio Verón en un comando del directorio revolucionario para justiciar al dictador Ebencio Batista. Durante el acto político-cultural realizado en el Museo de la Revolución, otro en el Palacio Presidencial, uno de los centenarios de las ferozcas acciones del 13 de marzo, generalizó el paso de la lista católico de los mágiles de la Federación Estudiantil Universitaria, FED. Yo he puesto el Estado, José Machado Rodríguez, Juan Pedro Carbóter Díaz, José Inén Sánchez Cajar, Rampaín García, Ramón Maldon de Ror, Luis José Rodríguez Cuerza, José Antonio Celedira Villanueva. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Presidieron la conmemoración Lidia Nicado García, integrante del buro político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Su ser es Juan Pablo González, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, y el comandante Paure Caunón Mediavilla, segundo jefe del Comando de Directura Revolucionario, que realizó el asalto al Palacio Presidencial, en las palabras centrales del acto político-cultural, por el aniversario 61 del asalto al Palacio Presidencial, y la toma de radio-reloj, Raúl Alejandro Palmero, presidente de la FEU, destacó el compromiso del estudiante ocupado con la Revolución Cubana. La unidad entre el proceso revolucionario cubano y los estudiantes es indestructible. Ahí está el resultado de la... Cuba, el pleno apoyo de los estudiantes, porque esta es una revolución de estamos jóvenes, porque esta es una revolución que siempre hemos defendido los jóvenes, y porque estamos de los jóvenes, con seguridad inquieta de la labor y la sangre de nuestros padres y abuelos. Estuvieron presente además José Ramón Saborrino, ministro de Educación Superior, y una representación de combatientes con su consejo revolucionario y sus familiares. Recuerda 61 del asalto al Palacio Presidencial, y la toma de la emisora Radio Reloj, con la sustancia técnica de Aramustini. Yo soy Carlos Cersa Mafeira, en Portada Revesti. ¿Dónde se produce la noticia? Portada Revesti. El Ministerio Superior otorga más de 75.000 plazas para nuevos ingresos. Más de 75.000 plazas serán ofrecidas para el ingreso a la Educación Superior en el presente año. Durante los años nosotros pensamos en medida que beneficie el ingreso de hoy, sin perder el rigor. Durante una conferencia de prensa, el director de ingresos y ubicación laboral del Ministerio de Educación Superior, René Sánchez, aseguró que las carreras de salud son las más ofrecidas hoy en la ICI. Las carreras de salud que a 12.130 son de alta motivación por los estudiantes, es un interés sostenido de Cuba a desarrollarla y por eso se mantiene en este plan. Es un esfuerzo de la revolución, del Estado, por mantener ese nivel de facilidades de acceso de los gobernadores. Con más de 36.000 plazas para el curso por encuentro, la Educación Superior pondrá en práctica este año la siguiente opción para esta modalidad de estudio. Los estudiantes se aprueben y se queden sin obtener alguna plaza. O sea, que el ingreso no apruebe en alguna de la asignatura inicial de los universitarios, podrán ingresar a carreras de adores y al curso por el curso. Dentro de la carrera, tendrán que aprobar la asignatura que no lo hicieron los llanos. El interés del número de plazas para la modalidad de ingreso por concurso es otra de las medidas de la enseñanza superior para el 2018. El concurso es una fuerza importante de ingresos en la universidad, para participar en cualquier joven con menos de 25 años, para ingresar a cualquier carrera. Se ofrece en plazas prácticamente de todas las carreras. Esta gente a veces se ve asaltada por el libro de plazas que es el Podemos Opele. Y por otra parte, en otras plazas se ofrece en plazas, con el estudio de liberación. Este año nuevamente os brilla a tragar el concurso de los jóvenes que participan en el concurso. Las plazas en la segunda convocatoria no han previsto. Porque los familia organizadores que a aquel mal plan de plazas en las dos no alcanzan porque no les queden estos plazas. Y el objetivo es beneficiar a que los jóvenes tengan más plazas. Son más de 35.000 plazas para el curso de urno. Y más de 3.000 puestas para educación a distancia. La enseñanza superior pretende aumentar el respaldo de jóvenes ganadores de mi edad.